Hola bonitas desde el día de hoy voy a hacer otra opción de gelatina del día de las madres una libra de fresas, una gelatina de fresa y una de coco dos quesas crema, cinco sobrecitos de gelatina transparente voy a usar dos moldes de rosa, también un molde de hojas verdes para empezar voy a hacer la gelatina sin sabor y ahora ponemos la gelatina transparente y la ponemos a poner por 20 minutos a la refri y ahora disolvemos la gelatina de coco lo ponemos en la licuadora y ahora ponemos el queso crema y lo licuamos y ponemos todas las gelatinas en los moldes de rosas y ahora ponemos los moldes a la refri por 20 minutos y aquí estoy haciendo las hojitas y mi gelatina transparente ya está y ahora le vamos a poner las rosas y vamos a terminar de poner la gelatina clarita y la dejamos por media hora en la refri y ahora terminamos con la gelatina de fresa la ponemos en la licuadora también licuamos las fresas y el queso crema y lo vamos a licuar y lo vamos a poner todo al molde y lo vamos a meter a la refri por dos horas y así quedó mi gelatina del día de las madres y ahora vamos a desmoldarla y así quedó mi gelatina y así quedó mi gelatina y así quedó mi gelatina y así quedó mi gelatina